¡Hola a los youtubers! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo video tutorial. Esta vez estamos aquí sobre cómo aumentar el rendimiento, acelerar, optimizar, acelerar al máximo a nuestro Battlefield 4. Sí, señores. Ok, antes de empezar les quiero decir una pequeña disculpa por la inactividad que he tenido en el canal. Y estoy haciendo este video en esta PC que es la que yo uso para jugar. Y no en la que uso para las optimizaciones ya que aquella obviamente no corre este juego, ¿no? Así que la he hecho aquí. Ok, también les quiero decir que para aquellas personas que me han pedido las optimizaciones del Xenoverse 2 y el Naruto Ultimate Storm Ninja 4. Pues les digo que ya lo estoy descargando. Así que no se preocupe porque ya vendrán esas optimizaciones y otras tales como la del Far Cry 5, tal vez Far Cry 4. Entre otras optimizaciones. También les quiero decir que... ¿Qué mierda es esta? Ok, también les quiero decir que he estado jugando el BlackHop 2 online. Gracias a Plutonium. Se los recomiendo, se puede jugar pirata, ya que yo lo tengo pirata y le estoy jugando pirata. Ok, y si ustedes juegan este juego online y quieren jugar conmigo, no sé, pues si tienen Discord, avísenme en los comentarios. Y por supuesto les daré mi servidor de Discord para hablar por ahí, no sé, y jugar un rato. Tal vez haga un gameplay sobre BlackHop 2 online, sí señor. También les quiero decir que pueden pasarse por el grupo oficial del canal, el cual se los dejaré en la descripción del video. Como ven, lo acabo de abrir y no hay mucha gente aquí, así que... Pásense. Y sí, este grupo lo voy a usar más que todo para comunicarme directamente con ustedes. Tal vez hacer videos en grupo, videos en vivo, no sé. Ya veremos. Ok, sin más nada que decir, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es descargar este archivo que se los dejaré en la descripción del video. Esta vez fue subido por Media Fighter porque he tenido muchos problemas con Mega. Bueno, yo no a ustedes que me piden que suba por Media Fighter. Y bueno, aquí está. Vamos a... lo que vamos a hacer es extraerlo aquí. Como yo lo tengo en inglés, yo les doy Extract Earn. Ok, esperamos. Pongo esto por acá. Una vez extraído, pues se les quedará una carpetica tal cual como esta. Lo que vamos a hacer es darle a Abrir. Y en cuya carpeta habrá Paso 1 y Paso 2. Obviamente vamos a ir al Paso 1. Ok, este es un pequeño archivo o una pequeña aplicación o un pequeño programa, como le quieran llamar. Que nos va a ayudar a configurar de forma avanzada nuestro Battlefield. Para instalarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutarlo como administrador. Le damos que sí. Ok, le damos en Next. Next. Aquí si quieren ponerlo en el escritorio. Yo le doy que sí. Ok, y se les instalará. Es completamente rápido. Vamos a deseleccionar esto y le damos Finish. Ok, minimizamos esto acá. Pongo esta carpeta por acá. Y vamos a ejecutarlo como administrador. Ok. Esperamos. Ok, se nos abrirá este pequeño recuadro o ventanita que tenemos acá. Y vamos a darle donde dice Configuraciones o en inglés Settings. Ok. Primeramente se tienen que tener archivos guardados, obviamente, del juego. Aquí en Documentos. Como ven. O si no, no les funcionará. Y bueno. Vamos a ir a Settings. Ahora vamos a ir a Graphics o a Gráficos. Y vamos a configurar todo esto. Tal cual como yo les voy diciendo. Esto que dice Brightness es ya la iluminación. Pues déjenlo así. Fills Beware, Vertical y Field of Beware. Horizontal. Pues déjenlo tal cual como está acá. El Hood de escala. Pues déjenlo en 50%. Usted lo pueden poner más grande. El Hood vendría siendo la cuestión de las balas. Que se ve aquí por un recuadrito. Cuantas balas nos quedan. El mapa. Y todo eso es el Hood. Monito. Motion Blur. Art Mount. Pues lo dejan en 0. Webroom Blur. Lo desactivan. Aquí lo ponemos en Off. Ok. Ahora vamos a Display Series. Display Mode es. Si lo queremos en pantalla completa. Si lo queremos en modo ventana. Si lo queremos en modo ventana. Pero sin bordes. Yo le di elijo en Fullscript. Que es pantalla completa. Aquí lo dejamos en 1. Aquí está la resolución. Ok. Les voy a explicar una cosita. Si ustedes quieren. Pueden poner la resolución. Que el juego les venga por defecto. No la cambien en lo absoluto. Porque. Más abajo. Que es esta aplicación. Esta opción. Perdón. Es muy importante. Ya que en ella podemos configurar las resoluciones. Sin necesidad de cambiarlo aquí. Así que. Pongan aquí la resolución que ustedes tienen. Si ustedes tienen la más alta. De su monitor. Ok. Aquí donde dice Fullscript Refresh Rate. Es la refrescación del monitor. Ustedes lo tendrán así. Pero. Yo les recomiendo que lo dejen. En 60. Ok. La sincronización vertical. Pues. Dejenla desactivada. Tal vez le vendrá así. Pues ponganla así. Ok. Aquí en resoluciones K. Vamos a explicar un poquito acá. Aquí lo que hace es bajarnos un poco la resolución. Poniéndonos un poco más al juego. Por eso no es necesario. Bajar la resolución aquí. Porque ya tenemos esta opción. Lo cual es muy excelente. Que le hayan agregado esta. Esta opción a los Butterfield. De 4 en adelante. Porque el 3 no lo tiene. Ok. Si ustedes tienen una PC. Igual a esta. Que estoy usando. O equivalente o mejor. Pues yo lo recomiendo que lo dejen en 90. De 80 a 90. No se le verá tan feo. Pero. Pero. Se les verá excelente y rápido. Si eligen 100. Ya estaríamos usando la resolución que nos está aquí. Así que yo les recomiendo que lo dejen en 80 o 90. Dependiendo de su PC. Ustedes jueguen con esta barrita aquí. A ver que tal les va. De 10, 30, 40, 50. A ver como les va. Pero yo en mi caso. Pues. Lo dejo en 90. Ok. Quality Settings. Estas son básicamente. Lo normal. Que si son texturas. Efectos y todo eso. Aquí. Overgrass Speed Quality. Le damos en Custom. Aquí podemos poner. Todo en bajo. Todo, todo, todo. Aquí en Off. Aquí en Off. Para una mayor. Optimización y aceleración. También ustedes pueden ver. Como les va. Si lo ponen en. En alto. En medio. En ultra. A ver como les va. Ustedes. Nada más jueguen con esto. Pero yo les recomiendo que lo dejen así. Para obtener el mayor. Rendimiento. Ok. Finalmente vamos a donde dice. Sabe Settings. Le damos a guardar. Esperamos. Ya se guardó. Cerramos. Ok. Ya culminamos el paso 1. Ahora vamos al paso número 2. Que es este. Archivo. .cfg llamado. User. Que he agregado unos comandos. Para aumentar. El rendimiento. A nuestro Battlefield 4. Lo que vamos a hacer es copiarlo. Y buscar el directorio de nuestro Battlefield 4. Que en mi caso está en Disco Local C. Archivos de Programas. Y Battlefield 4. Lo que vamos a hacer es pegarlo. Lo que vamos a hacer es pegarlo. Lo pegamos. Le damos propiedades. Y solo lectura para que el juego no nos modifique nada en lo absoluto. Y listo. Ya tendríamos nuestro juego completamente optimizado y acelerado. Los dejaré con el gameplay hecho en esta PC. Obviamente. Y como ya les dije. Pues pasense por mi grupo de Facebook. Que se los dejaré en la descripción de este video. Y si quieren. No sé. Jugar online conmigo. Pues solo díganme. Al BlackHop 2. ¿Ok? Solo díganme. Sin más nada que decir. Nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta entonces. Se les quiere. Chao, chao. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!